Hola amigos de vuelta, esta vez les traigo un review de Monster High Y en esta ocasión tenemos esta serie de muñecas que se llama Buried Secrets Esta la compré en Carrefour y me costó entre 15 y 20 euros La verdad es que ya la olvidé y la acabo de comprar Pero bueno, supuestamente es una muñeca sorpresa Y te puede tocar cualquiera de estos cuatro personajes Que serían Claudine, Frankie, Cleo o Draculaura Cada una viene con 5 accesorios Pero estuve viendo en TikTok y al parecer según el color de la nubecita Es como puedes saber que muñeca es la que te va a tocar Porque si es cierto que vi diferentes cajas y cada una tenía una nubecita de diferente color Así que asumo que esta rosa es de Draculaura Pero si no, de cualquier forma le pueden apretar como aquí Para tratar de ver que símbolo trae y así también saber que muñeca va a traer Porque cada una tiene símbolos diferentes Y la verdad es que la caja está bastante bonita Porque pues justamente se asemeja a lo que sería un sarcófago Y si se fijan trae como un vendaje de momia y toda la cosa Igual las ilustraciones se me hacen muy muy cute Así que bueno, ya Ahora sí sin más vamos a sacarle la caja Para ver que muñeca nos toca y sin efecto es Draculaura Y nada más como curiosidad de extra porque acabo de darme cuenta Aquí si se fijan en la nubecita dice Muñeca misteriosa más 5 accesorios en el interior Pero abajo en el contenido dice que contiene una muñeca, un par de zapatos y 4 accesorios Lo que querría decir que en teoría los zapatos es como un accesorio más Entonces solo es algo que se me hizo un poco curioso y triste al mismo tiempo Pero ya, vamos a abrirla Y una vez que le quitamos el plástico ahora sí podemos empezar a abrirla por completo Así que vamos a ver las sorpresas Y les digo aquí tiene como estas cosas sorpresas que nos van indicando que es Aquí podemos ver pues que esta sería Draculaura, obviamente Vamos a abrir el siguiente Aquí vemos su teléfono Abramos el que sigue Aquí tenemos más pistas de quién será Difícil, difícil de adivinar la verdad Y aquí tenemos pues otra pista Y vamos a ver, creo que esta sería la última pista Y bueno, por si no la han enviado todavía Pues es Draculaura Vamos a quitar todas estas Que la verdad es que me gusta bastante el concepto de la caja Como que vayas quitando el vendaje que trae Se me hace bastante, bastante cool Y aquí podemos ver pues lo que sería este protector Que viene en color amarillo con el logo de Monster High Que vamos a quitar ¿Listos para la revelación? Uno, dos ¡Tarán! Y aquí tenemos pues obviamente a Draculaura Ahora les digo El hack funciona pero me gusta Porque así como que es medio sorpresa Pero igual puedes saber qué muñeca es Y eso se me hace bastante cool Porque sobre todo en este tipo de muñecas Que digamos son un poco elevadas de precio Pues no me gusta gastar tanto dinero Y ni siquiera saber qué muñeca me va a tocar Les digo La idea pues de todo el empaque se me hace súper cool Pero vamos a sacarle a la caja Para poder verla más cerca Y quiero que vean lo bonita que está la caja Porque siento que trae un montón Un montón de detallitos Y se me hace súper súper cute De verdad vean Ahí está la calaverita El teléfono de Draculaura Ahí está su mascotita Y luego en el lateral Trae igual un montón de cositas Por ejemplo de este lado Se pueden ver ahí como Varias de las bolsitas que trae Que ojalá nos dieran Estas bolsitas O bueno no sé si en algún momento ya A lo mejor en la generación pasada Las habían dado Pero bueno Están súper súper cute Aquí de hecho puedes ver A una muñequita de Draculaura Y del otro lado Hay algunas fotitos Entonces me hace bastante cute Creo de hecho Ah no Pensé que esa era La primera Draculaura Pero no Ahí está Ahí podemos ver Más cositas que trae Les digo Está súper súper cute Aquí están las Secret Potions Por ejemplo Me gustan esos hints Y ahí está Con este Uy no me acuerdo Cómo se llama El lobo Pero bueno Ahí está también Y de Sweet Sixteen Entonces me hace bastante bonito Todos los detalles que trae Pero ahora sí Vamos a abrir Las bolsitas sorpresa Y vamos a sacar ahora sí Las sorpresas que vienen En esta bolsita En color rosita Con la telaraña Así que bueno Vamos a ver Qué nos toca Aquí tenemos La mascota De Draculaura Que creo se llama Con Fang O algo así Es como un tipo peluche Está súper cute Porque incluso aquí trae Como su etiquetita De Monster High Sería como un tipo Squishmallow No lo sé Se me hace súper 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 bonito La verdad es que este Me gusta bastante Así que probablemente Termineme quedándomelo Vean Se ve súper adorable Tenemos lo que serían Los zapatos corrales Que están súper súper cute Me hubiera gustado Que pues ya saben Traje ese los detalles pintados Pero nada que un poco de pintura No puedo arreglar Ahí podemos ver igual Otra vez a su mascotita Y están pues bastante bonitos Vienen completamente En color negro Y me gusta mucho El detalle De lo que sería El tacón Porque trae esta Como tipo telaraña Y les digo Pues aquí trae a su mascotita Y pues trae estas Alitas súper cute Junto con unos moñitos Súper 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 kawaii Vean Están súper adorables Trae luego esta antifaz Para dormir Que ahí trae unos ojos Impresos Y trae igual aquí De este lado Unas alitas Y unos pequeños corazones Y disculpen mis uñas Pero me acabo de pintar el cabello Y ya saben El tinte Siempre se me queda ahí Pero bueno No importa Igual podemos ver La mascarita Súper adorable Y para finalizar Trae estos dos Que este es un roller Para su carita Me gusta porque es transparente Trae un corazoncito Con alitas Y aquí para que la muñeca Lo pueda agarrar Y de este lado Pues trae lo que sería Una poción en color negro Que este ya lo habíamos visto antes Entonces pues bueno Por esa parte Este es reciclado Y este no sé si había Ya traído alguna muñeca O no Porque pues yo Al menos no lo tengo Pero bueno Vamos a ver ahora sí A nuestra Draculaura Y debo confesar Que compré esta muñeca Por su carita La carita está hermosa También quiero a Claudine Porque de verdad Está divina Igual Cleo Se me hace muy bonita Y todavía no he comprado ninguna Así que espero que A lo mejor esta sea mi primera Les digo La carita está divina Trae ahí sombra rosita En la parte de arriba Clara Y en la parte de abajo Trae un color más oscuro Y vean Trae ahí como unas tampitas Así como las que luego Yo me suelo poner Son corazoncitos Y aquí traen corazoncito Con alitas en color negro Los labios vienen bastante oscuros Y pues obviamente trae sus colmillos Les digo La carita se me hace súper súper bonita Y adorable Trae aquí estos aretitos En color rosa Y son corazones Ambos Con un como listón Colgando en la parte de abajo Entonces les digo Es súper bonita la cara Lo que sí es que el cabello Debo decir Es horrible De verdad Es pues horrible Es poli Es en color Este rosa Como muy chicle Con estas franjas En color negro Si se fijan pues Ni siquiera se acomoda Probablemente le termina Haciendo un reroute Porque la verdad es que La muñeca es muy muy bonita Y el cabello se me hace muy feo Necesitaría conseguir Un color parecido del rosa Igual a lo mejor La dejo completamente rosa A ver como se ve Una drácula ahora Así igual Si les gustaría ver ese video Pues me dejan saber En los comentarios Porque les digo Se me haría súper bonito Le voy a hacer el reroute De todos modos Y si quieren ver el proceso Pues mejor todavía Porque el poli Sí está bastante Bastante feito Vean nada más Como se le ve el cabello Por la parte de atrás Así Y eso que le acabo de sacar Entonces sí Se ve bastante bastante mal Fuera de eso La muñeca se me hace Bastante bonita Su outfit obviamente Es bastante sencillo Estas muñecas supuestamente Son económicas Así que tiene sentido Que el outfit sea Muy muy simple Trae este vestidito Completo En la parte de arriba Trae negro Trae aquí un bonito Listón con un moñito E igual ese mismo listón Vienen los tirantes Y la falda Pues es en color rosita Con unas telarañas Y unos corazoncitos Para terminar con un encaje No les voy a mentir La verdad es que me No se me da vibes Como de un baby doll O como de algo Para dormir No siento que sea algo Como que será En el día a día Pero no sé si a lo mejor Justamente estas muñecas Ya van a mimir No recuerdo Déjenme ver Puede que sí Porque además Puede que justo por eso Traigan el antifaz Entonces Igual y tiene sentido Que sea así Y en ese caso Creo que lograron Justamente lo que Estaban pues tratando De conseguir Y esta muñeca Trae articulación En lo que sería La cabeza Trae articulación En lo que sería Los brazos Y en las muñecas Y se me hace muy raro Que traiga articulación En las muñecas Y no en los codos Los codos pues ya Los trae Permanentemente En este sentido Este lo trae Como hacia afuera Y el otro Lo trae hacia adentro No se ve mal La pose Pero si me hubiera gustado Pues que trajese Todo articulado Digo las líneas pasadas Económicas Si venía la muñeca Articulada Y ahora tal vez Tenga que comprar Una de esas Ojalá en descuento Para poder cambiarle El cuerpo a esta Porque les digo La carita Me encanta Y pues me gustaría Que estuviese articulada Igual en la pierna Pues solamente Trae articulación En lo que sería La parte de arriba No trae articulación Ni en el tobillo Ni en lo que sería La pierna Los zapatos Pues ya los tuvimos Así que pues No hay mucho más Que decir de la muñeca Obviamente esta muñeca Tampoco trae Están Así que temporalmente Le estoy prestando uno Pero bueno Ese sería el review De esta Draculaura De Beard Secrets La verdad es que Es una muñeca Muy muy bonita Tiene obviamente Varios downsides Como pues es La falta de articulación Y pues el cabello Que les digo El poli Está bastante Bastante terrible Pero les digo Está bastante bonita Y me gusta que pues De una u otra manera Podamos elegir Que muñeca Vamos a tener Así que déjenme saber En sus comentarios Si ustedes piensan Comprar alguna De estas muñecas Por el momento Creo que solamente Están en España Pero seguramente Irán llegando A otros países Del mundo Así que No se preocupen Por ello Espero que les haya gustado Este review Y ya nos estaremos viendo En un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!